Las mentiras las vamos a develar aquí con mi amigo Berto Mario, periodista, trabajador, recuerden ustedes, en la embajada de Cuba en Venezuela y yo también estaría un contento si me dieran un contrato de 4 millones de euros, ni siquiera de dólares pagados con el bolsillo de los venezolanos, pero ¿qué pretende el gobierno venezolano con esto? Bueno, buenas noches, me quitaste eso, yo cualquier revolucionario con 4 millones de euros, que son como 5 y pico millones de dólares. Mira, este hombre conoce a Chávez, primero, ya en la primera mentira la dice él, él conoce a Chávez porque Fidel le lleva a Chávez a las praderas cuando él estaba hecho un sapo y con el pelo pintado de ruido y todo lleno de droga, y Fidel que lo ha mimado mucho cuando él estaba en los inicios de este siglo ingresado en las praderas, haciéndose su tratamiento por la adicción a las drogas, y entonces un día lo lleva a las praderas donde él estaba ingresado y conoce a Chávez y comienza en toda esta paparruchería de querer a Chávez. Pero Telesur, ¿qué cosa es Telesur? Telesur es la madriguera televisiva de la izquierda latinoamericana, es un sueño de Fidel Castro. Financiado por el gobierno de Venezuela. De Venezuela por PDVSA, nada más y nada menos. Y tú conoces bien la boleita donde estaba, porque tú estabas en Venezuela todavía, cuando montan Telesur. El presidente de Telesur fue mi jefe. Telesur es un sueño y después, bueno, dentro del grupo de cubanos que llega, porque hay muchos cubanos trabajando allí, que llega Ovidio Cabrera, un personaje, un zar de la ideología comunista cubana que ha estado siempre en el Departamento América, en el Instituto Cubano de la Red de la Televisión, en el Ministerio de Cultura, y que lo mandan para allá a cumplir esta misión dentro de Telesur, de montar esa parrilla. Telesur, tú sabes que está... Bueno, el presidente era Andrés Izarra. Andrés Izarra. Que previamente estuvo infiltrado en el canal que Chávez cerró, Radio Caracas Televisión, de donde vengo yo. Pero lo que pasa es que en el año 2002, en una cumbre que se desarrolló en Brasil a principios de año, casualmente, ahora que está el mundial, hablamos de Brasil, Fidel, Chávez manda a buscar unos 300 médicos en su famoso Camastrón, ¿te acuerdas del Camastrón? Y Fidel lo llama y le dice, espérame ahí en Lara, que como iban para Brasil, para que te vayas conmigo. Y en ese avión, en ese viaje, es que Fidel comienza a revelar su sueño de crear, de proponerle a Chávez, de crear una estación de televisión, no en La Habana, hacerlo en América Latina. Chávez quien se entrega y dice, vamos a ponerla en Venezuela, vamos a ponerla aquí en Caracas. Entonces, la primera misión para poder lograr ese sueño de Fidel era apoderarse de la CAM-TV, como lo hicieron, fue lo primero que intervinieron. La telefónica de Venezuela. Claro, comenzar a intervenir, como hicieron con Radio Caracas. Esta televisora nace el 24 de julio del año 2005. Pero desde el 2002, Fidel convoca a un grupo de periodistas latinoamericanos, europeos de izquierda, como Ignacio Ramonet, a Galeano, a varios documentalistas norteamericanos, para hablarle del sueño de él, de lo que él pensaba poner para América Latina. Lo pensaba poner para América Latina, pero ya Telesur, que es satelital, ya lo han comprado muchos países en Europa, ya Irán transmite Telesur. Bueno, pero ¿por qué el hecho de traer a Maradona? Porque en el mundial pasado llevaron a Pelé. Ok. Y estaban en Venezuela, no tuvieron, no tenían todos los beneficios que Pelé le dieron a Armando Maradona. Pero Pelé no se identifica con la revolución bolivariana, y este estúpido sí. Entonces llevan a este drogadicto a que ingresen las filas de Telesur. Le ponen a un hombre muy inteligente, un periodista de izquierda muy conocido, en Latinoamérica fundamentalmente, y aquí también... A Víctor Hugo. A Víctor Hugo Moreno. Uruguayo. Uruguayo, que es un hombre que conoce bien, es un prokitsner, también es muy amigo de la presidenta de Cristina Fernández, muy amigo de ella, la defiende en cualquier escenario, en cualquier artículo que escribe, en cualquier programa de televisión. Pero además es uno de los hombres encargados de desarrollar la izquierda a través de la televisión. Y le ponen a este hombre, que es muy inteligente, con él, que son amigos, y entonces llegan y hacen un contrato por dos años. Estos cuatro millones de euros son producidos. Y parece que como viene, como tú me decías hace un rato, viene la Copa Libertadores, van a venir otros torneos importantes de fútbol, pero no es... Se van a valer de la imána. Pero no es para promover el fútbol, es para promover la ideología de la izquierda latinoamericana. A ver, bueno, pero vamos a hacer un alto, porque esta estrella de Telesur, porque yo creo que solamente brilla allí, pues ha llegado como si fuese un presidente a Brasil, en avión privado de Venezuela, escoltas venezolanos, ya lo vamos a ver. Vamos a mostrarles la llegada de Diego Armando Maradona al Mundial Brasil 2014. Gracias a Telesur, que me da la oportunidad de poder llegar a todas las casas de Latinoamérica. Y esperemos hacer un trabajo junto a Víctor Hugo y con los invitados, y contarles verdaderamente lo que es el Mundial. Porque el Mundial no es solamente los 90 minutos. Nosotros vamos a ir más de 90 minutos. Confesión de parte, regió de prueba. Dos cosas. Vieron toda la gente que iba saliendo del avión, del jet que venía de Venezuela detrás de Diego Armando. Ahora, ya lo dijo. Van a ser más de los dos tiempos esos 45 y 45 de un partido de fútbol. Pero, ¿qué pasó? No lo dejaron entrar al Maracaná. La FIFA le prohibió la entrada. ¿Por qué? Le han prohibido la entrada a algunos estadios. Ellos compraron, PDVSA compró también un estudio de televisión, montó un pequeño estudio de televisión. Ellos, como está la tecnología de punta, pues ellos también transmiten, es decir, están viendo la transmisión del partido. De todas maneras, lo de Maradona es comentar técnicamente los partidos, hablar de algunas individualidades. Pero no lo dejaron ver el partido recién de Argentina, ni siquiera estando acreditado como periodista por el canal. No lo dejaron entrar, pero miren, mira qué curioso. La partida de él, cuando él sale de la Carlota en el jet privado, que es uno de los tres aviones que Chávez le dejó a Nicolás Maduro, uno lo tiene Raúl, que es el que viaja a él. Cuando sale de ahí, que van en el avión, se ponen a cantar la canción de Carlos Puebla, al Che, aprendimos a querer, que se yo, la historia, y él se sube la manga, enseña su tatuaje del Che, y empieza ahí a hablar una pila de boberías del Che durante el viaje, y después cuando hacen el primer programa, le cuentan a los televidentes latinoamericanos que cantaron al Che y que se recordaron del Che. Es decir, esto no es otra cosa más que la intención política de lavar cerebros en América Latina, a los televidentes, y es una idea que logró Fidel Castro, y que ellos han puesto públicamente que el canal es de UNASUR y de la CELAC. Bueno, es que el mismo nombre del programa lo dice. De zurda. De zurda se llama. Y por la pierna de Maradona y por los ideales de izquierda, claro, es que es más claro en el agua. Ahora, tú has visto los programas... Sí, yo ahora llego a la casa y me pongo a verlos, y los veo casi todos. Por ahí pasó Rafael Correa, porque jugó a Ecuador, pasó... Pero Rafael Correa habló de todo menos de fútbol, habló de política, de la Unión Latinoamericana. Por ahí han pasado varios jugadores idas, y hay que ver tanto Víctor Hugo como Diego Armando cómo le meten la cuña política a los propios entrevistados. Si no dejan hablar, es como si no nos di lo que yo te voy a decidir. Y todo se convierte en eso. Hay todo un equipo, como tú decías, de escolta. Diego Armando Maradona, viviendo en Dubái, como está con un contrato, por todos los lugares donde he estado, siempre tiene un escolta cubano, siempre tiene un agente de la inteligencia que lo acompaña, siempre, desde que estaba enfermo en La Habana. Y ahí no lo pudimos ver, pero se ve en otros videos que yo lo pude identificar. Es decir, que esto es para la izquierda latinoamericana y para Maduro, piensa él que es un éxito, pero hay un pueblo de Venezuela que se está muriendo de hambre, que no tiene nada que comprar en las tiendas, que está fajado en las calles por sacarlo del poder, y él le regala cuatro millones de euros. Y que no es que lo publicó la prensa, no, lo dijeron ellos mismos. Además, grabaron hasta el momento en que firman el contrato. Después de casi nueve años, este canal va a cumplir nueve años, por cierto que el burro anunció que va a transmitir en inglés el canal a partir del 24 de julio. Pero otra cosa curiosa, cuando llegan, que están en el hangar, este que es tan revolucionario, dicen que a los revolucionarios no les gusta el dinero, se pone a mirar las joyitas, los avioncitos privados y empieza a tocarlo, y dicen, mira esta joyita, ve el video, mira este, qué lindo está. Y después se pone a hablar en el programa que él lucha por los pobres y que él le va a dar dinero a los pobres. O sea, te gustan los aviones privados o vas a luchar por los pobres. Son las cosas que el mundo no entiende. Ahora, ¿por qué esa decisión de trasladar al pibe allí a Brasil, no tenían previsto que quizás podían encontrarse con esta sorpresa que les dio la FIFA? Porque no es el gobierno de Brasil, fue la FIFA la que les prohíbe la entrada. Y como te decía, cuando fue Pelé, que es Pelé, las transmisiones se hicieron desde Venezuela. Claro, pero lo que pasa es que, mira, independientemente de lo indeseable que es este hombre ideológicamente hablando y de las cosas en que se ha metido, pero este fue uno de los mejores jugadores de fútbol que ha parido el mundo. Eso nosotros no lo podemos negar. Y el tipo, si a él le diera seriamente, por únicamente hablar de fútbol, uno le pudiera prestar más atención y le pudiera hacer más caso, porque yo creo que no hay muchos que sepan más de fútbol que él. Pero lo que pasa es que como él ha asumido esa actitud tan repugnante de estar al lado de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de la gente de la izquierda, a él por eso la FIFA no lo quiere. La FIFA no quiere vincular lo que pasa políticamente, ideológicamente con Diego Armando Maradona y lo que puede pasar en el fútbol. Las autoridades de Telesur dijeron que fue un acto de mala fe de la FIFA. Claro, porque no le dio esa posibilidad a su representante, a su enviado, que de todas maneras le esté ganando o no, que le está ganando a PDVSA, dinero robado al pueblo venezolano, 4 millones. Pero es el hombre que ellos confiaron en mandar y es la imagen. Ellos quieren vender con Maradona, darle más fuerza a Telesur. Recuerda que eso lo está transmitiendo Telesur, un canal que nadie ve, pero lo está transmitiendo. Bueno, nadie lo ve a pesar de que esa señal está en todos los países del continente suramericano. No, pero... En el sur de nuestro continente. Claro, pero nuestros televidentes... No, y está aquí en Estados Unidos, está llegando aquí, hay partes en Estados Unidos que lo ven, lo han comprado el satélite. Pero tienen que saber los televidentes que Telesur es en estos momentos el bastión más importante de medidas activas. Medidas activas es el departamento de la inteligencia cubana que atiende a todos los medios de prensa, planas, computadoras, internet, radio, televisión, en el mundo. Medidas activas es un departamento de la inteligencia que atiende a estos medios. Y Telesur es el bastión más importante. La mayoría de los periodistas, colegas tuyos y míos que trabajan allí, son oficiales de la inteligencia o personal de confianza de la inteligencia. Si no, no pueden trabajar allí. Bueno, si no, unos tontos útiles que no tienen trabajo en otro lugar en Venezuela y por un sueldo más oneroso, pues se han ido a Telesur. Ahora, ¿qué pasa con Maradona? Maradona es un vivo bobo, porque por cuatro millones de euros, pues nada de tonto debe tener. Ah, pero puede ser el tonto útil de ellos o es un agente de la inteligencia cubana. Mira, lo trabaja la inteligencia como le da la gana. Es decir, primero la inteligencia lo sabe trabajar y él se mueve por los silos. Es decir, él cuando va a subir ahí a ese set... Una marioneta. Una marioneta. Cuando va a subir ahí a ese set, la parte cubana que le toca le dicen, Diego, acuérdate el mensaje del comandante, el mensaje político. En cualquier momento, por eso yo lo estoy diciendo, en cualquier momento dice que desayunó hace unos días con Fidel o que almorzó y que Fidel está bien y un beso Fidel en cualquier momento. En cualquier momento habla de la misión de los médicos, habla de la misión milagro que está de la vista en varios países. Bueno, ya que están en Brasil, pues obviamente. Claro, habla de los médicos en Brasil. En cualquier momento pasa y se reúne con los médicos cubanos que están en Brasil y los saluda y los alienta. Eso es objetivo de medidas activas de la inteligencia cubana. Gracias. Ubaldo, cariñosamente, llamaba por mí. Huberto Mario, me encanta hablar contigo. Gracias. Amigos, ustedes no se vayan. Al regreso, la Florida aprueba el uso medicinal de una cepa de marihuana en tratamientos contra la epilepsia. Eso lo conversamos a la vuelta.